¡Dos jóvenes soñadores! Con esta rural esencia, fiesta de la confluencia Acá están tus falladores Con humildad, con valores, con la fuerza de un pehuen Para que lo escuchen bien Hoy de emociones me inundo Porque está mirando el mundo esta fiesta de Neuquén ¡Dos jóvenes soñadores! ¡Dos jóvenes soñadores! ¡Dos jóvenes soñadores! Y los nativos cultores Yo traje los versos míos Como se juntan los ríos, se juntan los payadores Vengo del norte neuquino Del suelo de Chosmalal La capital cultural Me ha señalado un camino De los crianceros vino Este sentir tan profundo Y me emociono un segundo Si traje de las montañas Un canto de las campañas De nuestro Neuquén profundo Mi pueblo me vio nacer Bajo de un celeste cielo Y el calor de mis abuelos Me hizo en el tiempo crecer Si me voy quiero volver Pa' ver a mi gente hermosa Y he de contarle una cosa Yo sé bien en donde estoy Y a cualquier parte que voy Le canto a mi cenillosa Y los jóvenes que son La esperanza de este suelo Que luchan contra el flagelo De la droga y la adicción Voy a cantar por la unión En tierras de Juan Quiroga La juventud me interroga Y por ellos voy cantando Quiero chicos estudiando Y no esclavos de la droga La juventud es mañana Como también es presente Y es un sol resplandeciente Que alumbra miles de ventanas Yo quiero familia sana Con paz, esperanza y unión Y pensó mi corazón Que vayamos a la raíz Si un joven será feliz Si le dan educación Hace poco que mataron A un joven en Villa Gesell Como si fueran los jueces Y una vida que quitaron Con ese hecho enlutaron A toda la patria entera Y la familia que espera La lucha con la esperanza Si la justicia no avanza No es justicia verdadera Es muy grande La injusticia Que tiene nuestro país Y estoy suplicando aquí Que se haga en verdad Justicia Ya se hicieron las pericias Y enlutado me quedé En su familia pensé Su dolor me desespera Y hay una Argentina entera Que se pregunta el por qué Yo le canto a la igualdad Que surgen estos terrenos Y el grito Y el grito de ni una menos Ruge en nuestra actualidad Se mueve la sociedad Que se empieza a despertar Por ella quiero cantar Y es justo que lo sostenga Para que Neuquén no tenga Mujeres que lamentar Veo en la televisión Tantos, tantos homicidios Y miles de femicidios Que nunca tendrán perdón Está marchando una nación En las calles se atropella Y las mujeres Aquellas No dejarán de luchar Y solas no van a estar Si estamos todos con ella Juan Quiroga nos cantó Por ser payador primero Igual que un cóndor viajero Tuvo alas y voló El que por aquí nació Su milonga soñadora Bendita sea la aurora Que nos alumbra también Y no de gusto en Neuquén Una tierra payadora Juan Quiroga en el ayer Dejó sus coplas al viento Hermano, llegó el momento De cumplir con el deber La gente lo va a entender Tocando punto por punto Compañero, le pregunto En este neuquino suelo ¿Cómo andará Juan Curbelo Para hacer un contrapunto? Ando bien querido hermano Para variar el asunto Y me gusta el contrapunto Y pelearlo mano a mano Y de paisano a paisano Todo el coraje le elevo A Maxi Salas lo pruebo Con todo mi frenesí Pero pa' ganarme a mí Tiene que nacer de nuevo Si usted ha venido a ganar Sepa que a ganar yo vine Las flores de sus jardines Hoy se pueden marchitar Y no le pienso aflojar Está muy linda la farra Y el coraje a mí se agarra Ya que a mi lado lo miro Si en esta tarde me impiro Hasta tira su guitarra No se van a marchitar Mis flores en este día Porque con mi poesía Mi jardín suelo regar Yo no le voy a aflojar Mi querido compañero Toco el ala del sombrero Peleando aquí mano a mano No es la primera vez que le gano Andando en este cernero Es la noche de los palmera Y de Yatra nombro a él Como de reyes Una huel que hace flamear la bandera Una milonga campera De jóvenes sembradores Que dejaron hoy las flores Con natural transparencia Fiesta de la confluencia Te cantan tus pachadores Todo un rumbo musical En esta tarde grandiosa Donde vino Cenillosa Donde vino Chumalá Que tarde trascendental En este neuquino suelo Agitamos el pañuelo Y una amistad se le iguala Se despide Maxi Salas Y se despide Curbelo Y se despide Curbelo